El desarrollo del juego era parejo, que estábamos en el partido, que entráramos en el segundo tiempo igual, corrigiendo algunas cosas, y entramos bien, tuvimos ahí alguna situación, controlado, una plata a favor nuestro, trabaja en ellos para decir lo que les pasó hasta el día, y una plata a favor nuestro, sale para allá con una contra, las decisiones de ellos son de jugadores de jerarquía, no te perdonan, nosotros por ahí tenemos la misma situación y por ahí decidimos mal, o no decidimos de la forma correcta, ellos deciden bien, y esa es la diferencia, porque después del tercer gol para acá, no me gustaría hacer un análisis porque todos lo vieron, hubo un solo equipo en la cancha y Central trataba de sostener, pero hasta el tercer gol de Boca, el desarrollo del juego, en posesión, en situaciones de gol, en estructura, en jugar por el partido, más allá del error nuestro del gol y después, yo vi un desarrollo nuestro bueno contra un rival que con la jerarquía te gana el partido. La línea general es, primero muy conforme con todo lo de Boca, y bueno, el pueblo de Carlos no me extraña, porque uno lo viene viendo todos los días, y nada, seguir, jugamos con mucha presión, porque sabemos resultados de antes, entonces tenemos la necesidad y la obligación de ganar para seguir peleando, no es simple, entonces todo eso lo valoro más, porque por muchos momentos tuvimos gran tranquilidad, en otros cometimos algunos errores, pero los entiendo, los entiendo porque juegan, jugamos sin margen de error, vamos a hacer todo bien, y bueno, hoy muchas cosas se hicieron bien, hay niveles altos, más allá del de Carlos que es importante, pero hay niveles altos también que son buenos. El partido lo sacamos adelante, que era lo más importante. ¿Jugaron con la tranquilidad por esa pelota que vos aprovechaste, el mal pase de Némi? Sí, sabíamos, igual que estábamos bien, habíamos hecho una semana muy buena, muy intensa, y la verdad que estamos confiados en lo que queda del campeonato. ¿Carlos, supieron jugar con la presión del triunfo de Fribe? Nosotros sabemos que esta fecha era más difícil para nosotros que para ellos, que nosotros sabíamos que ya toda la semana teníamos que estar concentrados para ganar este partido, que era para nosotros importantísimo. Son diferentes planteamientos, en Boca sabemos que se nos meten atrás, es muy difícil entrarle, entonces creo que acá nos juegan todos igual, igual, cuando nos juegan todos igual, sabemos que nosotros arriba hacemos daño. Y también respetando a los colegas, no es fácil estar del otro lado y perdiendo 4 a 0 y con tu gente. Yo creo que tenemos que ser serios y uno como capitán tiene que ser responsable y decirle a nuestro compañero que se juegue en serio y que no vaya un taco, que no vaya cargada para el rival. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso para que ninguno se pase porque a ninguno le gusta estar del otro lado. Gracias. 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 Gracias.